Ya salió el decreto 241, como te dice, hay ciertas restricciones, más que nada para el área metropolitana y el Gran Buenos Aires. Y la provincia de Entre Ríos dispone, básicamente, no hay grandes cambios respecto a la situación que estamos viviendo hasta ayer. La situación es garantía de la presencialidad, es decir, cumplimiento del sistema de presencialidad de las clases. Es decir, ratificación de las resoluciones del Consejo que dispone un sistema para dar clases en las escuelas públicas. A él le interrumpo, porque digo, ¿qué es lo que pesó para que esto en Entre Ríos se siga manteniendo? Porque, por ejemplo, si vemos en los medios nacionales hay mucho cuestionamiento respecto de que, por ejemplo, en el AMBA se vuelve a las clases virtuales, y entonces hay todo un sector de la sociedad que protesta por ese tema. Desde el Gobierno Nacional se ha dicho, por ejemplo, que hay muchos contagios en el tema de las escuelas. Ustedes que no han observado esa misma situación acá. Dos datos le doy. El primero, el decreto 241 dice presencialidad para todo el país, excepto para el área metropolitana y el Gran Buenos Aires. Por la circunstancia grave. Y el énfasis en ese aspecto, ¿no? La tasa de contagios se ha disparado en esa región. Acá un poco también, pero no tanto como en Buenos Aires. El segundo dato es que hay un estudio que hace la Universidad Nacional de Entre Ríos a través de la Facultad de Ingeniería, en donde ellos ya en enero hicieron un trabajo predictivo, es un trabajo metodológico con muchos datos donde plantean el escenario de presencialidad y no presencialidad y cómo se comportaría la tasa de contagio. Y realmente ya en ese momento se había dicho que no iba a tener gran impacto o no iba a tener impacto en la curva de contagio la presencialidad. Y el presidente del Consejo de Educación ha ratificado eso, es decir, la presencialidad no ha sido un problema y también el Comité de Emergencia Sanitario ha sostenido esto. Aclaro que esta norma está hecha sobre la base de los consejos del Ministerio de Salud a través del Comité de Emergencia Sanitario. No son resoluciones arbitrarias ni un capricho de nadie. Supongo que en todo el país, incluida la provincia de Entre Ríos, la preocupación está en el tema de la circulación y de las reuniones sociales. Exactamente. Bueno, respecto a la circulación no hay grandes cambios. El gobierno tenía un sistema que era de lunes a jueves, la circulación se prohibía de 0 a 6 de la mañana. Y viernes a hoy y domingo de 1 a 6. Acá se uniforma de 0 a 6 de la mañana. Respecto a reuniones... ¿No han notado de alguna manera ningún cambio que incida en esa horita del fin de semana, dice usted? No, aparte ya empezó el otoño. Es decir, realmente hacer un esfuerzo por dos semanas de restringir una hora la circulación nocturna no es un gran sacrificio. Respecto a las reuniones sociales, en casas de familia, donde es muy difícil controlar... Controlar y controlarlo. Imposible, diría yo. Aparte, sanamente imposible, porque el Estado no debe meterse en las casas particulares. No estamos preparados para eso. Estamos preparados para respetar la intimidad de los domicilios particulares. En ese sentido, las reuniones se pueden hacer hasta 10 personas. Más de 10 personas no. Es una disposición que más bien, de alguna manera, es un consejo. Es una disposición, una normativa, pero que termina siendo como un consejo. De responsabilidad de cada familia. Exacto. Es una apelación a la responsabilidad de cada familia y a la responsabilidad individual de las personas. Las reuniones en espacios al aire libre, hasta 50 personas. Y después, el resto de las actividades que están consignadas, es decir, la gastronomía, que es preocupante, eventos culturales, sociales, etc. Perdón, estos encuentros en espacios públicos al aire libre, ahí entra desde un espectáculo, puede ser algo deportivo. Pasó lo que pasó con las intendencias que habilitaron espectáculos, caso Santa Elena, caso Chajarí. Cientos de personas había ahí. Cientos de personas. Entonces, empezaron a preguntar si iba a haber sanciones, penales, etc. Entonces, el gobernador dice hasta 50 personas. Después le voy a comentar que hay una disposición para los municipios, por este tema de la mal invocada autonomía municipal en este tema. Eso cuando se dice específicamente que los municipios pueden tomar medidas focalizadas, ¿el municipio puede tomar una medida que sea más dura que la que tomó la provincia? Más dura, sí. Más flexible, no. Bien. Y acá es importante decir, porque he escuchado a algunos intendentes, incluso que invocan la autonomía municipal. La autonomía municipal es financiera, política, administrativa, pero acá estamos hablando de la materia sanitaria en el mundo. Entonces, la autonomía cede en función de la preservación de la salud y del ejercicio del poder de policía sanitario que hace el Estado Nacional y que modulan los gobiernos provinciales. La van adaptando a cada región. Ahora, hasta ahí, de ahí para abajo, si los municipios desautorizan lo que dicen los decretos nacionales y provinciales, es imposible combatir la pandemia. Ahora, doctor, por ejemplo, ¿cuál va a ser el papel de la policía en la provincia? La policía anda muy bien, realmente ha hecho un trabajo que hay que destacarlo, porque a pesar de que no está preparada para una pandemia, no obstante, ha hecho muchas intervenciones. Más de 26.000 al día de la fecha, actas de infracción. Después de eso, la policía la comunica a juzgado federal, que es competente para este tipo de situaciones. En la práctica, lo que la gente vive preguntando, o nos vive preguntando es, eso llega, ¿no? La policía interviene, se hacen las actas, llega a la justicia federal, después no pasa absolutamente nada. Bueno, lo que pasa es que, a ver, primero, la policía acá tiene un rol preventivo, disuasivo, apelando a la responsabilidad individual, a la corrección, a hacer las cosas bien. Esperar que haya sanciones de tipo penal inmediatas es muy difícil, porque no dejan de ser delitos. Artículo 205 del Código Penal, no dejan de ser delitos en los que hay que aplicar el Código Procesal Penal, con las garantías del proceso penal, el llamamiento indagatoria. Termina siendo muy complicado. Termina siendo lento. A lo mejor dentro de un tiempo empezamos a ver sanciones producto de esto, pero no es inmediato. El proceso penal no lo es. ¿Y se piensa, por ejemplo, en la posibilidad de alguna sanción económica? Que a mí se suele a algunas personas dolerle más y más efectiva en la práctica, digo. Nosotros estamos atrasados en el régimen de contravenciones, es decir, la provincia no tiene un régimen moderno de contravenciones, con lo cual estamos complicados en ese aspecto para aplicar ese tipo de sanción. Eso es una autocrítica que hacemos, de que no lo tenemos. Sé que la ministra del Gobierno tiene un proyecto hace bastante, pero hoy no tenemos esa herramienta tan fácilmente disponible. O sea que a eso no se puede apelar tampoco. Entonces, hay que la policía cumple un rol preventivo, un rol disuasivo y también de comunicar, a noticiar al Poder Judicial Federal lo que está pasando. ¿Alguna otra especificación que sea importante destacar para la gente? Circulación dijimos, dijimos... Dijimos espacios públicos. Espacios públicos. Gastronomía. La gastronomía con un aforo del 50%. Aforo significa posibilidad de ocupar la capacidad del local. Eso es el aforo. Por ahora eso hasta el 30 de abril. ¿Cómo han actuado, digamos, los restaurantes, los bares? Muy bien. ¿Lo cumplen? Yo creo que muy bien. Por lo menos de lo que uno observa o aprende de lo que dicen los comités de emergencia sanitarios. No está ahí el problema. El problema está más en las reuniones sociales. Ahí sí. Y ahí escapa un poco a la autoridad pública a poder controlarlo. Le voy a hacer otra pregunta que tiene que ver con el transporte público. Ahí está más vinculado, está más delegado a los municipios porque el transporte público, en el caso de Entre Ríos, es Paraná y algunas ciudades más. Pero la provincia delega ahí en los municipios la capacidad de regular las condiciones sanitarias. ¿Por qué se lo consulto? Pero hay un aforo acá. Ese aforo es aplicable. ¿Cuánto se tiene? 50%. El 50% ahora, por ejemplo, si sos un colectivo para irme a mi casa a Villaguay. Es un servicio. Tiene que estar ocupado nada más que el 50%. Claro. Eso a partir de ahora. Está dentro de la categoría de un servicio que se puede realizar con los protocolos autorizados y además con el aforo. Ahí yo veo una especie de déficit de algunas municipalidades, digamos, porque uno no ve, tanto acá en Paraná como en otros lugares donde yo he viajado, muy puntualmente, nadie te toma la temperatura, nadie controla si el colectivo está ocupado en un 50%, en un 80% o en un 100%. A eso le corresponde a la municipalidad. Ahí sí es la municipalidad, la autoridad que habilita ese tipo de servicios y tiene que hacer cumplir los protocolos de salud pública. Pero por lo pronto es una actividad, un servicio público y como tal está dentro de las actividades aforadas, bajo protocolo y además aforadas. ¿Esto ha sido de alguna manera una respuesta a lo que han propuesto las autoridades sanitarias en la provincia? ¿Se han hecho caso a las recomendaciones de la gente del COE, del Ministerio? Yo diría, Sonia, que es el producto del trabajo de la autoridad sanitaria. Es esto. Siempre provisorio porque hay que estar atentos a la tasa de contagios y a la ocupación, sobre todo de la terapia intensiva. O sea, nosotros vamos a poder flexibilizar las medidas si hay responsabilidad y si la tasa de contagio baja. Si no hay responsabilidad y la tasa de contagio aumenta, bueno, las medidas se endurecen. Ojalá no ocurra. Aparte, se va desarrollando la campaña de vacunación que entiendo que va bien en Entre Ríos, va sólida. Así que esperemos que los próximos meses se pueda completar la mayor parte de la población y generar la inmunidad que todos estamos esperando para dejar atrás este problema. Este mal momento, que se ha prolongado más de lo que uno hubiera pensado. Doctor Julio Rodríguez Zinia, Fiscal de Estado de la Provincia, muchas gracias por haber estado acá. Gracias, gente. Bien, seguimos nosotros.